La Casa Quinta es una invitación muy importante para todos nuestros televidentes para que continuemos disfrutando de estas tomas culturales a lo largo y ancho de nuestro territorio cibateño, tanto urbano como el sector rural. Para esta ocasión ya le corresponde para el sector La Inmaculada. Profe, hablemos sobre esta toma cultural que ya se tiene prevista para este viernes 25 de julio. El 25 hacemos la invitación a toda la comunidad, especialmente la del barrio La Inmaculada, para que nos acompañe el día 25 a las 5 y media en el Centro Cultural La Quinta. Nosotros somos parte de este barrio y vamos a hacer una toma, la quinta toma cultural, donde vamos a tener los grupos que van a salir este fin de semana a representar a nuestro municipio en los zonales y en las diferentes participaciones a nivel departamental. Entonces vamos a tener la banda sinfónica, la banda fiestera, la estudiantina y el grupo de danzas. ¿Por qué hacerlo en ese punto? Pese a que ya sabemos que hacen parte de ese sector, pero ¿por qué no descentralizarnos? Bueno, ya habíamos hecho varias tomas fuera en nuestro Centro Cultural La Quinta. También queremos apropiarnos y dar ese inicio de semestre y qué más bonito que lo hiciéramos ahí, en la casa más hermosa que tiene el país. Sí señor, la más hermosa. Siempre la toma cultural tiene algo sorprendente. ¿Para esta ocasión qué va a hacer? Esta toma va a ser muy hermosa, va a mostrar todo el repertorio que va a estar en concurso. Entonces las sorpresas son cosas que no han escuchado. ¿Para niños, jóvenes, adultos? Niños, jóvenes, adultos, para el amigo, para el abuelo, para la familia. Pues ahí está la invitación para nuestros televidentes a disfrutar este viernes 25 de julio a partir de las 5 de la tarde esta toma cultural por parte de nuestra Casa La Cultura.